Muy buenas tardes, estamos nuevamente desde Spolint, aquí con muchos artistas bendecidos realmente. Esta es la emisora que le da la oportunidad a la gente. Estamos una voz, estamos un mensaje, estamos una misión y una visión. O sea que todo es uno para los designios de Dios. Muchísimas gracias por estar conmigo en esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, OVM Radio, por siempre recibirme. Daniela está promocionando un sencillo que se llama Ya No Soy Igual, o Ya No Soy. Daniela, por favor. Dice así. Y estoy agradecida porque siempre me has cuidado. No te importa lo que hice en el pasado. Sé que te fallé, pero me has perdonado. Y ahora vivo para dejar un legado. Tu palabra es la que me guía. Yo te entrego toda mi vida. Tú me das amor, guarda mi corazón. Tú completas mi melodía. Pues se trata solo de ti. Segura estoy junto a ti. Pueden todos ver lo que tú cambiaste. Ya no soy lo que era antes. Me alcanzaste con tu amor. Pueden todos ver lo que tú cambiaste. Ya no soy lo que fui antes. Me alcanzaste con tu gran amor. Me alcanzaste con tu gran amor. ¡Guau! ¡Qué voz tan bella! Espero que el Señor, todas las personas que nos están escuchando en este momento, lo alcance el Señor con su gran amor. Que ese amor llene tu corazón. Ella es de Colombia. Es la segunda vez. Esta es la tercera vez que vienes a Spolint. Y bueno, queremos como siempre apoyarla. Porque en nuestros países, todos nosotros necesitamos un poquito de apoyo y de consuelo. Así, dinos dónde encontramos tu CD. ¿Dónde podemos bajarlo? Sé que estás con tu esposo que anda pendiente por ahí. Sí, él siempre me acompaña. Es mi equipo, la verdad. Y ya no soy. Se encuentran todas las plataformas digitales. Y lo pueden encontrar también en YouTube. El video ya está listo. Me pueden encontrar en las redes como arroba danielagaleanomusic. Este sencillo es muy especial porque trae un mensaje que habla de ese cambio y transformación que hace Dios en tu vida. Él llega para cambiar tus pensamientos, tus acciones. Te da un propósito que antes no tenías. Te da una nueva esperanza. Claro, esa nueva esperanza es con la búsqueda que nosotros tenemos y el empeño que ponemos en nuestro corazón para el Señor. Así es. Dime, ¿qué te hizo venir al Señor en vez de cantar música secular? ¿Qué te hizo venir al Señor? ¿Cuándo lo recibiste? ¿Cuándo experimentaste ese amor? Bueno, es una historia muy linda porque a mis 12 años conocí del Señor. A mis 15 empecé componiendo y cantando. Y realmente entender que Dios tenía un propósito con mi voz. Entregarle mi talento para servirle. Desde muy pequeña lo hice, solo que tuve que esperar porque Él me pidió que me preparara vocalmente, me preparara espiritualmente para ahora poder trabajar en el ministerio. Y fue hace tres años donde Él me habló y me dijo, yo quiero que tú cantes de mi salvación a todas las naciones. Amén, así que apoyemos a Daniela en su nuevo CD. Tiene mucho que decir, muchísimas gracias. Y bueno, estamos Daniela, te deseo lo mejor del mundo. Esto es una bendición tenerte a ti. Gracias por venir con nosotros. OBM es la radio que le da las oportunidades a todos. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Amén. Amén.